Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá todos esos números y siempre que todos estos números terminan en 5 y en 0, o en puros 5s, se puede dividir de frente entre 5. 55 entre 5 es 11, 45 entre 5 es 9, 35 entre 5 es 7. Ahora acá, ya no todos se pueden entre 5, así que ya no. Ahora desde el comienzo, ¿se podrán entre 2? No. ¿Dividir entre 3? Tampoco. Por ejemplo, el 11 no se puede entre 3. Ahora, entre 7, 7 sí se puede, pero 11 no se puede entre 7, lo malogró. Y hasta ahí nomás, porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea, hasta el 7. Y como ya se probó con 7 y lo habíamos tachado, significa que ahí queda. Y la respuesta siempre es lo que aparece solo por acá, o sea, solamente 5. Gracias. 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 Gracias.